¡Joy now! Endless possibilities are waiting for you on DualMind.com. Hola, muy buenas noches, tardes, días a la gente, dependiendo de la hora en que vengas a ver este video. Ahora vamos a hacer el video del sorteo de los 1000 Doggues que tenemos acostumbrado en este canal. Usted ya sabe, puede participar, sea referido de nosotros o no, dejando un buen comentario debajo en la descripción de este video de YouTube. Usted puede dejar el comentario y su cartera de Doggues, un buen comentario con respecto a esta plataforma DualMind. Y puede ganarse usted 1000 Doggues. Pero en esta ocasión también les vamos a invitar a que nos sigan en Library. Este es nuestro canal, nuestro canal de VTUM Club México de Library. Gracias a la gente que ya nos empezó a seguir, tenemos 75 seguidores. Y si usted viene y nos sigue, una vez que este video que está viendo en YouTube se suba también a Library, usted puede también participar. Vamos a regalar 1000 Doggues para las personas que vengan y comenten debajo del video de YouTube. Como también una vez que se suba este video a la plataforma de Library, puede venir a hacer el comentario y puede ganar en doble partida. No puede ganar dos veces y usted también nos deja un comentario en Library, va a ganar 1000 Doggues también. Bien, entonces vamos a sortear no 1000, vamos a sortear 2000 Doggues, 1000 para YouTube y 1000 para Library. Pero en Library, una vez que se sincronice este video con esta plataforma, pues vendrán, ustedes dejarán el comentario, nos seguirán. Aquí en Library el objetivo es llegar a 100 seguidores, nos faltan 25 y ojalá y ustedes nos puedan apoyar a llegar a 100 suscriptores en Library. Entonces, por partida doble vamos a regalar 1000 Doggues en YouTube y 1000 Doggues en Library. El mismo nombre del canal, arroba Bitcoin Club México y arroba Bitcoin Club México en YouTube también. Bueno, vamos a hacer el sorteo del video correspondiente al día, es este, ¿no? Es este el video del 25 de mayo, donde gracias por todos estos, todos estos comentarios que nos hicieron todo esto. Todos estos amigos, gracias por venir a comentar. Todos ellos van a participar en el sorteo de estos 1000 Doggues. Es decirles, ¿no? Que también vamos a hacer un retiro de la plataforma de el Dual Mining. Últimamente, y les quiero comentar, quiero que vean por aquí, que pongan mucho cuidado en lo que les voy a enseñar. Hemos retirado de Dual Mining el día 28 de mayo, retiramos 16,612 Doggues. Vean aquí, pueden ustedes notar el mismo día, solamente pasaron alrededor de 45 minutos en que se nos confirmara este pago de 16,000 Doggues. Todo esto es lo que hemos retirado. En este video les vamos a enseñar cómo vamos a retirar estos 1462 Doggues que tenemos por aquí. Para ir a retirarlos, vamos a ir al área aquí donde dice Pagos o Payouts. Le damos clic y nos redirige a crear un nuevo retiro. Miren, aquí están los 16,000. A esta hora generamos el retiro y en menos de 45 minutos nos hicieron pagos estos 16,000 Doggues. Bueno, vamos a crear el retiro de los 1,400 y tantos que tenemos por acá disponibles. Escogemos la moneda de Doggues, ahí está la moneda. Y vamos a retirar, ¿qué les parece? 1,450. 1,450 para que a nuestra cartera nos lleguen exactamente 1,400. Creamos el ticket de retiro. Le damos clic por aquí. Vamos a tener que ir a nuestro correo a confirmar este retiro. Voy a hacer una pequeña pausa en el video para ir por el ping para confirmar este retiro. Bueno, aquí está rapidísimo el correo y el ping a copiar. Vamos a copiarlo por aquí para ir a confirmar este retiro por parte del Dual Mining. Aquí está ya pegado el ping. Aquí ya está pegado el ping de la confirmación de nuestro retiro. Vamos a darle aquí clic en confirmar. Y pues nada, vamos a esperar próximamente. Yo pienso que muy rápido también este pago. En esta hora, miren, son las 5.58 horas de donde está la plataforma Dual Mining del 7 de junio del 2020. Entonces, esperaremos un lapso muy corto para poder recibir estos 1,450 dogecoin, como hemos recibido toda esta cantidad de tickets. Y hago mención de todo esto porque ustedes ya saben, en un pasado video, por ahí en otro canal de YouTube, comentaban que esta plataforma, que muy pronto se iba a ir, La verdad es que nosotros no estamos diciéndole a la gente que invierta en esta plataforma y hace la decisión muy personal de usted. Si usted quiere invertir es porque le ha medido, como decimos por aquí, el riesgo a estas plataformas y está dispuesto a apostar como nosotros ya lo hemos hecho en esta plataforma que lleva más de dos años pagándonos. Lo que sí no les vamos a recomendar, si usted después de hacer su investigación y tomó la decisión de invertir, no lo haga en Bitcoin. La verdad que en Bitcoin está pagando muy poco con esto del halving. Pagaron la mitad de ganancias que estábamos recibiendo en Bitcoin. Entonces, si usted ya hizo su análisis y quiere participar en esta plataforma llamada Dual Mining, Hágalo, pero hágalo ya sea con Litecoin, Dogecoin, Zcash, Ethereum, hágalo con Bitcoin Cash, Dash, Monero. Pero no lo vaya a hacer con Bitcoin porque la verdad es que está pagando muy poco por la minería de Bitcoin. Entonces, no es tan recomendable que usted venga e invierta en Bitcoin. Bueno, a mí por este poder de minado me están pagando la mitad de lo que me estaban pagando anteriormente. Por eso es la recomendación. Pero también, bueno, hago mención de esto porque pues nosotros también me decían, ¿Cuánto crees que va a durar Dual Mining? La verdad es de que ni que fuéramos gurús, ni que fuéramos nosotros adivinos para saber cuánto tiempo va a durar esta plataforma. No tenemos ni idea, ni idea de cuánto vaya a durar esta plataforma. Por eso el riesgo que usted asume a la hora de invertir es meramente suyo, ¿no? Nosotros simple y sencillamente le mostramos lo que estamos haciendo en la plataforma y usted decidirá si quiere venir a invertir o no invertir en esta plataforma que tiene más de dos años. Que muchos youtubers, compañeros, la han hundido, la han tirado por todos lados. Y les digo que uno en especial acababa de decir, ¿no? Que muy pronto esto se iba a ir, pero que la verdad es de que ese tipo de análisis que hacen estos gurús deseando que otras páginas se vayan, pero menos las suyas, pues la verdad es de que me saca mucho de onda. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a ver de quién estamos recibiendo la información. Esta persona que hace poco mencionaba que Dual Mining se iba a ir y que él había hecho el análisis, pues debería de hacer el análisis en las páginas que él promociona, ¿no? Porque tiene que poner atención más que nada a las páginas que él trabaja y no tanto a las que estamos trabajando otras personas. Tendría él que poner esta atención en los negocios que él trabaja, ya que hace unos pocos días se acaba de ir una página que él promociona y la verdad ahí sí no hace videos de nada, ahí sí no hizo análisis, ahí sí nunca hizo proyecciones si se iba a ir pronto o no se iba a ir pronto la plataforma o la página que él estaba promocionando, ¿verdad? Es muy fácil salir a decir que otras que yo no trabajo pronto se van a ir y no poner ese tipo de análisis supuesto que hacen de otras páginas que no trabajan y no poner ese tipo de análisis a prueba en las propias, ¿no? En las mismas páginas que estas gentes trabajan. Yo quiero dejar algo bien claro en este aspecto con respecto a esta plataforma. Nosotros no sabemos si al día de mañana Dual Mining seguirá pagando, seguirá siendo rentable, no seguirá dando ganancias o al día de mañana no se vaya a ir, no tenemos ni idea si esto va a ocurrir próximamente. Lo que sí sabemos es que tiene dos años Dual Mining, no sabemos cuánto tiempo más le queda de vida y tampoco las personas que de repente vienen y atacan esta plataforma, creanlo que tampoco tienen ni zorra idea de cuánto va a durar el Dual Mining. Solamente hacen videos por poder, los proyectos de otras personas. Nosotros no estamos ni nunca nos vamos a dedicar a atacar otros proyectos en los cuales nosotros no estén en gamos ni un tipo de inversión. No ha sido nuestro estilo salir a decirles a ustedes en qué tiene o no tiene que invertir. Esa decisión la va a tomar usted, pero todavía vamos más allá, ¿no? Si usted decide entrar en una plataforma en la cual nosotros no estamos trabajando, lo único que nosotros le deseamos a todos ustedes es de que salga en ganancias. Nunca vamos a salir a hablar mal de ninguna otra plataforma la cual estuemos nosotros metidos. Y creo que no es correcto que empecemos a hablar mal de unas plataformas donde nosotros no estamos trabajando. También en ese tipo de plataformas hay personas, hay amigos, los cuales como nosotros invierten, pues tratando de sacar alguna renta, alguna ganancia. Y no me parece justo, no me parece honesto que otras personas las cuales no estamos arriesgando nuestro dinero, ataquemos X o Y plataforma. Pero bueno, usted sea el mejor juez, usted es el que ve nuestros videos, usted sabe qué ver, sabe qué creer, sabe a quién seguir. Y abogo mucho a la inteligencia de cada uno de ustedes para saber a quién sigue y quién le vende humo, quién le vende las grandes maravillas, quién ataca a la comunidad, quién la verdad lo único que espera es de que trabajes donde trabajes, plataforma en la que estés, espera que salgas en ganancias. Ese es el único objetivo que tenemos, un servidor es lo único que quiere, que aún estés trabajando en las plataformas en las cuales nosotros estamos o en las que no estamos, que tengas un beneficio y no un prejuicio. Nosotros no sabemos y lo dejamos muy en claro cuánto tiempo va a durar esta plataforma. Como pueden ver aquí, dice segundo aniversario. Nosotros entramos un poquito más de hace más de un año en esta plataforma. Nunca creímos que durara tanto tiempo. De hecho, es de las cuales menos hemos invertido. La verdad, si tuviéramos la seguridad o esos análisis que por ahí algunos gurús dicen hacer de las plataformas, hubiésemos adivinado, hubiéramos tomado la decisión de invertir, supiéramos que esto iba a durar por más de un año desde que nosotros invertimos en esta plataforma, quizás hubiésemos entrado con mucho más capital y le hubiéramos hecho mucho más promoción de la que le hemos hecho hasta el momento. Pero bueno, eso era nada más lo que les quería comentar con este respecto al respecto de lo que se ha hablado y vean cuántos videos se han hecho, están en la red, que Dual Mining es scam, que Dual Mining se va a ir, que ya casi se está yendo y que ya se puede ir. Y esta plataforma en un poquito más de dos años ha visto pasar muchísimas, las cuales, y me incluyo, hemos creído que iban a durar muchísimo más que Dual Mining. Y Dual Mining les ha dicho, hasta la vista, baby, ¿no? Ha durado por más tiempo que muchas de las que nosotros creíamos que iban a durar. Pero bueno, a lo que te truje, chencha, como decimos por aquí, y vamos a hacer el sorteo de esos 2000 Dogues. De ahorita en adelante voy a tratar de no equivocarme en lo que digo para poder hacerles este sorteo. Vamos a darle las gracias a todos los amigos, a Joel Magne, a Kenatén, también por aquí a Nitros, también a Luis Ojeda, Fabián, John Xavi, Mario Alcalá, Hélder, Memo Show, Jorge Rota, y aquí a nuestro amigo japonés, chino, coreano, no sé qué dialecto sea este de por aquí, a José Contreras, a mi profe, Andrew AFL, Danny Daniel Litecoin, Cripto Futuro, Jeremy Beliz, Leon Fera, Sebastián G, Alino Parra, Gabriela Rodríguez, herramientas para PC, Rigo Cripto, Noelia Noemi, también a Daniel Blancas, José Binaya, Ignacio Fuentes, Cristófero Ochoa, Joel, Shouting Music for Sleep, también saludos, Alex Yuca, Nelson G, Don Laud Games, también, a Guido Jacob, Francisco Ospina, a Yahaira, a Mr. Killer, otra vez a Yahaira, Raúl Toledo Villa, John Lee, Héctor Rangel, Carmel Nina, John Xavi, de nuevo otro comentario de John Xavi, Mr. Juan, Abdiel González, a nuestro amigo Oscar Cohn, que viene y nos saluda, Luis Salazar, chica, Ernesto Camacho, y Jan Forty, Jan Forty, o Jan 40, pues. Bueno, gracias a todos ustedes, ahora sí voy a intentar no equivocarme, leyendo sus nombres por aquí, cometí algún error, por eso hay algo de edición en el video, pero de aquí en adelante, vean, ahora son las 12, exactamente, vamos a poner el reloj, 12.10 con 10 segundos, vamos a hacerlo de manera totalmente corrida este video, vamos a tomar por aquí la URL, copiamos la URL de el video, de Dual Mining, sorteo 1000 Doggues, nueva forma para participar por los 1000 Doggues, aquí está la fecha del 25 de mayo, y vamos a ir al YouTube Random, que lo tenemos ya listo por aquí, pegamos aquí lo que es la URL del video, que coincida 131S con la del video, 131S, filtramos los comentarios, duplicamos, duplicados, perdón, y vamos a ver cuántos son los participantes, muchísimas gracias por estos 52 comentarios que no han sido duplicados, muchísimas gracias a todos ustedes, que gane el mejor, que el afortunado, ojalá le sean de provecho estos 1000 Doggues, que para la siguiente video, en este video puede participar por estos mismos 1000 Doggues, como también en la plataforma Library, una vez que se vaya este video a esa plataforma, y esté disponible en esa plataforma, puede ir a hacer un comentario, allá no sé cómo utilizar o qué herramienta hacer para poder hacer ese sorteo, quizás en Library podamos hacer un tipo de sorteo diferente al que hacemos en YouTube, porque no hay herramienta para poderlos hacer, pero vamos a entregar 1000 Doggues a la gente de YouTube, y 1000 Doggues a la gente de Library, ya saben el procedimiento, dejen un buen comentario, no nada de que hola participo, o qué bonitos tus videos, y la cartera de Doggues, no, un buen comentario con respecto a el canal, a un servidor, o a la plataforma Dual Mining, y con eso ya participan, nos dejan su cartera de Doggues, y se pueden ganar tanto 1000 Doggues en YouTube, como 1000 Doggues en Live, y bueno, vamos a darle aquí al botón de Start, mucha suerte a estos 52 participantes, o 52 comentarios, le damos click al video, y el ganador en esta oportunidad es nuestro amigo José Contreras, que dice por aquí, buenos días Pablito, Dual Mining la verdad, es me, es me dan nervios invertirle a esta plataforma, más adelante de pronto le invertiré algo por ahora participando, si le pegamos al premio, órale, y nos deja su cartera de Doggues Coin, pues mira, por muchos nervios que te den Dual Mining, hay otras que no les dan nervios, y de repente ya no están con nosotros, no, entonces, es como todo, Dual Mining es una plataforma más, en este mundo de inversiones de, de internet, y pues como tal, pues a todos nos da nervios invertir, no te preocupes José, por lo pronto, José Contreras es el ganador, de estos 1000 Doggues, los cuales pues vamos a copiar por aquí, su cartera de Doggues Coin, y copió por aquí, copié, DQ8FSW, vamos a abrir nuestra cartera de Doggues, ahora sí vamos a hacer una pausa, y bueno, déjenme les muestro el reloj, 12, 13, con 40, vamos a hacer ahora sí una pausa, para poder enviarle a José Contreras sus Doggues Coin, bueno, ya estamos aquí en mi cartera de Doggues Coin, vean la cantidad de Doggues que tengo acumulada, 27,691, de los cuales 1000 ya son para nuestro amigo José Contreras, pero esta cantidad, mi objetivo es llegar a acumular, gracias al Dual Mining, en gran medida, acumular 100,000 Doggues Coin, esa va a ser mi primer objetivo, la meta que tengo trazada en esta moneda, en esta moneda de Doggues Coin, quiero tener 100,000 Doggues Coin, por ahora tenemos 27,000, pero se van a quedar 26,000, porque vamos a enviarle 1000 a nuestro amigo José Contreras, pegamos por aquí la cartera, DQ8, terminación FSW, vamos, verificamos que esto sea correcto, DQ8 FCW, regresamos aquí a la cartera, ponemos por aquí la cantidad de enviar, que son 1000, 1000 Doggues, y pues enhorabuena a nuestro amigo José, y pues nada, así como José, usted puede participar, usted puede ser ganador de estos 1000 Doggues, y ahora por partida doble, ya no nada más va a estar esa oportunidad, en YouTube necesitamos crecer nuestra cuenta de Library, que nos sigan más amigos, más amigos en este canal de Library, aquí van a encontrar el video que estamos haciendo en este momento, una vez que lleguen por aquí, van a escoger el video, vamos a ponerle aquí, le van a dar clic para que se reproduzca el video, y en la parte de abajo, en la parte de por acá, me dejan un comentario, un comentario, toda la gente que deje comentario, en Library, también va a participar por 1000 Doggues, 1000 Doggues para Library, y 1000 Doggues para el YouTube, bueno, aquí vamos a dejar este video, nada más decirles, que el video de Library, una vez que se suba aquí a YouTube, tarda un poquito, en que se traslade este video, a el canal de Library, es nada, lo voy a mandar directamente, voy a subirlo directamente, una vez que se suba en YouTube, denle chance unas dos horas, a este video, para que también puedan ustedes participar, en Library, vayan, búsquenlo, de principio vayan, regístrense, en nuestro canal, de Library, de acá, de la plataforma Library, vengan, búsquenos, y sean parte de nuestros seguidores en Library, donde ustedes también pueden ganar estos LBC, con el simple hecho de venirnos a seguir, bueno, ya no hago más largo este video, muchísimas gracias a todos, hicimos un retiro de 1450 Doggues, enviamos 1000 Doggues a uno de nuestros amigos, y por aquí estuvimos haciendo todo esto, y dándoles la noticia, que vamos a regalar tanto 1000 aquí, como 1000 en Library, bueno, por mi parte ha sido todo, nos vemos hasta un próximo video, adiós, ¡Gracias! 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 These possibilities are waiting for you on DualMind.com